Todos los presentes y todo el medio de comunicación que hoy nos están escuchando y mediante este medio nosotros nos hacemos presentes para comunicar a toda la población todo lo que nos está pasando. Hoy he iniciado un bloqueo desde las 4 de la mañana con todas las personas que están involucradas dentro de esto, que nos encontramos perjudicados. Se trata de la empresa de cemento, que es una empresa internacional española que ha subcontratado a una empresa boliviana, lo cual estos han tomado servicios de varias personas en el ámbito, en el medio de transporte, turismo, hotelería, gastronomía, cosa que han tomado esos servicios y a tanta gente que hasta el día de hoy ya son como tres años y hasta el día de hoy no se les ha podido dar ni un centavo, no se les ha podido pagar ni un centavo. Entonces, hemos tenido que tomar esta medida drástica de poder bloquear, no nos vamos a levantar hasta que por lo menos nos den una solución. Han tomado el atrevimiento de contratar tantos servicios y tanta gente que está ahora necesitando, no podemos dar el trabajo gratis, ¿no? ¿Es indefinido, doctora? Es indefinido, por lo menos hasta que nos den una solución. ¿No ha habido acercamientos? Hasta ahorita nada, simplemente nos han estado evadiendo y ni siquiera nos quieren escuchar. ¿La deuda, cuánto asevería en total global? Es más de un millón de bolivianos, ¿no? ¿Cuántas empresas se agotan? Son como cinco o seis empresas que están a la espera de que se les pueda cancelar o se les pueda dar algo, ¿no? O por lo menos un plan de pagos, no sé. No hay ningún acercamiento, por tanto no hay la disposición de ellos de poder arreglar con nosotros, ¿no? Yo no lo veo.